Segundero Sí, hasta todos A ver como nos sale Muy lejos No me preguntes Que pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras que triste Que paso las noches En los días sin bellas Yo sé que te duele mirar Y mi derrota lo entiendo A cada momento La luz y la llamo No es otra cosa Hermano, ten calma No mente tus penas y tristeza Yo sé que has perdido En el juego Postres de sorpresa Cuarta por dos Tu alma De los recuerdo No seas tan cobarde Porque ya no comprendes Y me pido al cielo Que te dé buen y sin valor Y por echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor Y me pido al cielo No es cosa tan fácil Con lágrimas del corazón Vuelvo al resinar y sé Déjame hablarle de nuevo Si quiera esta noche Mira quien es Yo te has vuelto Ya no Ya no te destroces Has sido tan grande La gloria Por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los durmiendo Que te refueres y valores Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor Y no es cosa tan fácil Al limpar el corazón Puesto al resinar y sé Déjame hablarle de nuevo Si quiera esta noche Mira que necio Mira que necio Te has vuelto Ya no Ya no Ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo Son cosas del corazón Y tu negociamiento Tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Ahí quedó Ya Oscar Gracias 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 Gracias.